El Gobierno de Aragón ha puesto en funcionamiento una página web sobre las elecciones autonómicas. Los ciudadanos se podrán informar sobre el proceso de los comicios y poder conocer los pasos necesarios para pedir el voto por correo. Con esta web, el Gobierno de Aragón pone a disposición de los aragoneses la información más relevante acerca de las elecciones autonómicas. El portal también recoge la normativa y el material electoral y albergará las noticias del Gobierno de Aragón relacionadas con el proceso electoral, además de todos los hitos de este proceso y un calendario ciudadano donde se señalarán los eventos de interés general.